El Ford F-150 Lightning apareció por primera vez en el año 1992 como la versión de alto desempeño de la popular pick-up de Ford Motor Company. El que muchos definieron como un Ford Mustang GT con caja de carga fue ofrecido hasta el año 2014. Y ahora, 18 años más tarde, reaparece como la primera pick-up 100% eléctrica de Ford. Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la Ford F-150 Lightning 2022. Vamos a verla. Por el frente, esta camioneta tiene un ancho de 80 pulgadas o 2 metros 3 centímetros y en cuanto a su altura, 77.3 pulgadas o 1 metro 96. Encontramos cámaras y sensores por todas partes porque esta camioneta no solo recibe el sistema de cruz control activo, sino el sistema de conducción semi-autónomo de Ford. En cuanto a su diseño, encontramos algunos detalles que lo diferencian de la versión regular del F-150. Algunos de estos son evidentes y otros no tanto. Nos han advertido que hay bastantes que han sido alterados para mejorar el flujo aerodinámico. En cuanto al capó, están utilizando aluminio para reducir el peso al máximo posible. Quizás el más evidente es el sistema de iluminación, diferente a la que habíamos encontrado esta última generación del Ford F-150. Esta se ve mucho más moderna e integra ambas esquinas. En cuanto al sistema de iluminación principal, está utilizando tecnología de proyección y LED y han sido organizados verticalmente, consistentes con el diseño que habíamos encontrado en la nueva generación del F-150. En cuanto a la parrilla, esta no tiene los ductos de aire que necesita la versión a combustión, completamente cerrados. Mantiene las barras, tratando de mantener cierta identidad con la versión regular. El logo de Ford es muy grande. Vemos la cámara aquí al frente. Bajando un poco más, encontramos los paragolpes metálicos. Y aquí en la parte baja es donde finalmente encontramos los túneles de aire. Vemos persianas dentro de este. Además de traer los ganchos necesarios en este tipo de vehículos. Otro detalle que importa de la versión regular del F-150 es el spoiler bajo regulable, que automáticamente ajusta su altura, dependiendo si el vehículo necesita mayor distancia con el piso o requiere minimizar el aire debajo del camión, como por ejemplo cuando estás en la autopista. Debajo del capó. Como buen vehículo eléctrico, el F-150 Lightning aprovecha el espacio que deja el motor a combustión para convertirlo en un espacio de carga. En este caso, está ofreciendo más espacio que el Rivian. Son 14 pies cúbicos o 400 litros. Además, puede soportar 400 libras o 186 kilos de peso. No se han conformado con un espacio simplemente capaz de llevar cosas, pero lo han hecho lo más funcional posible. Por ejemplo, encontramos tomacorrientes, siempre y cuando la unidad esté cargada con el sistema Pro Power Onboard. Vemos huevos de pascua, sistema de iluminación y un espacio adicional seguro debajo del piso. Este camioneta ofrece dos baterías. La de serie es una de 98 kWh, 452 caballos, son 337 kW. La autonomía es 230 millas, que son 368 kilómetros. Y la opcional es de 131 kWh, 580 caballos o 433 kW. 320 millas, 512 kilómetros. En cuestiones de torque, lo mismo para ambas. 775 libras-pie, que son 1051 Nm. El peso también es importante. Son 6171 libras, 2799 kilos. Por el lado, esta camioneta tiene un largo total de 232 pulgadas o 5,89 metros centímetros. En cuanto a su distancia entre ejes, son 145 pulgadas o 3,68 metros. En el eje delantero, encontramos en esta versión Platinum, ruedas de 22 pulgadas, calzando neumáticos 275-50. Sabemos que las otras versiones ofrecen diferentes medidas, desde 17 pulgadas. Han prestado atención en mantenerlas lo más aerodinámicamente eficientes posibles en cuanto al diseño. Aún así, están manteniendo la combinación de dos tratamientos, el aluminio expuesto y el color oscuro. En cuanto a sus rotores de frenos, 14 pulgadas o 36 centímetros de diámetro. Un poco más atrás, encontramos esta antena, de las clásicas. Más abajo, en la parte posterior del guardafango delantero, encontramos una chapa con el nombre F-150 Platinum. En cuanto al espejo, los tallos son cortos, color negro. No solo vemos una cámara, sino también las direccionales y un sistema de iluminación. En cuanto al escalón, vemos un diseño diferente al que habíamos visto en otras versiones, extendido hacia el frente y hacia atrás. Ese es otro de los esfuerzos para mejorar el rendimiento aerodinámico del vehículo. Al frente de las puertas, encontramos el mismo diseño que habíamos visto, clásico, en los F-150. Este escalón que mejora la visibilidad desde dentro de la cabina. El pilar B lo han mantenido oscurecido. Vemos este faldón, que trata de mantener el aire alejado de la rueda. ¿Para qué? Para reducir el drag detrás del escalón, sistema de iluminación incluido. En cuanto a la caja de carga, la única opción que están ofreciendo por el momento en la versión Lightning es la de 5 pies y medio. Y sobre esta es donde finalmente encontramos la insignia Lightning, en un color bastante particular. Así como en la caja de carga, por ahora solo se está ofreciendo doble cabina, la Crew Max. Se dice por ahí que van a ofrecer muy pronto una versión con solo dos puertas. Sobre su capacidad de recarga, el conector está detrás de la compuerta en el guardafango delantero, al frente del piloto. Con un cargador rápido, recarga de 15 a 80% en 44 minutos. Con un tomacorriente de 240 voltios, 13 millas por hora. Demora entre 7 y 8 horas. Eso es con el cargador móvil. Porque si lo haces con el cargador fijo, el que está instalado en tu casa, a una fuente de 240 voltios, recarga 30 millas por hora. Con una fuente de 120 voltios, con el cargador móvil, el que trae el vehículo, te da más o menos entre 2 o 3 millas por hora. Y te tomaría 93 horas cargarlo completo. Miren, aquí tenemos otro huevo de pascua, el mismo que habíamos visto en el Frank. Su parte posterior, empezando por arriba, encontramos este pequeño alerón, este pequeño escalón que ya lo habíamos visto en otros vehículos pick-up. Bajando un poco, lo primero que llama la atención son los faros. Sí, se parecen un poco a las unidades que habíamos visto en la versión regular del F-150, pero definitivamente no son los mismos. Se ven mucho más modernos. No solo en cuestiones de diseño, están jugando con profundidades. Pero los colores y la integración, como ven, van de una esquina a otra. Y en el centro, encontramos estas unidades horizontales blancas, que actúan como luces de reversa y como sistema de iluminación. En el centro, la cámara de reversa. La compuerta posterior, fabricada en aluminio. Vemos que han esculpido el nombre F-150 sobre él, se ve súper bien. En una esquina, vemos la chapa Ford. Comparada con la que habíamos visto al frente, esta es disimulada. Y en la otra esquina, vemos la bandera de Estados Unidos al lado de un rayo azul, electrificando Estados Unidos. Para golpes, metálico, como todas las pick-ups deberían traerlo. Y en cuanto a la textura que vemos en este escalón, ha variado. Es consistente con la textura que habíamos visto en los escalones laterales. En el centro, vemos el nombre Ford. Los conectores para el remolque, en la parte superior, lo mantienen seguros. En cuanto a su capacidad de remolque, dependiendo del paquete de baterías, entre 7.700 y 10.000 libras. Esas son entre 3 toneladas y media y 4 toneladas y media. Esta camioneta cuenta con rueda de repuesto, tamaño completo. Su caja de carga la podemos abrir de diferentes formas. Tenemos un botón aquí, sobre la compuerta, un botón dentro de la cabina y la podemos abrir a través de la llave. Lo primero que destaca a la vista son las cintas métricas que trae sobre esta. Esto no es una novedad, ya lo habíamos visto en las otras versiones del F-150. Lo que demuestra es que esta versión eléctrica sigue siendo un vehículo útil para trabajo. Fue instalado el escalón clásico. Presionamos un botón. Quizás es el escalón más elaborado, más complejo de todos los que hemos visto, pero creo que es el más seguro de todos. Dentro de su caja de carga encontramos el liner protector. Además, esta unidad cuenta con el generador eléctrico de fábrica, Pro Power On Board. Sistema de iluminación LED y anclas. Al igual que su capacidad de remolque, la capacidad de carga varía dependiendo del paquete de baterías. Entre 1800 y 2000 libras. Esos son entre 820 y 910 kilos. Subiendo un poco, encontramos las dos antenas. Una cada esquina. En el centro, una cámara, luz de freno y dos luces blancas que iluminan la caja de carga si es que lo necesitas. Un poco más abajo, encontramos la ventana para la suegra. La podemos operar desde dentro de la cabina. Y para bajar, bastante seguro. Eso, si estás cargando cosas pesadas, da mucha seguridad. Podemos plegar la compuerta, presionando el botón desde la llave. Parte posterior. Ok. Primero, muchísimo espacio. Mucho espacio para las rodillas, para las piernas. La posición, las rodillas están un poco elevadas, ¿no? Pero estoy cómodo. Tengo espacio para la cabeza. Tengo un dedo de separación. Y para los hombros estoy bien separado. Los materiales están muy buenos. Cuero liso, costuras. Y aquí un tipo alcántara se siente muy bien. Además de este enchape tipo madera. Los apoyabrazos tienen colchón. La apertura clásica de los F-150. La botonería es la misma. Espacios útiles. Tanto en la parte superior, abajo de los apoyabrazos tengo otro más. Y abajo tengo otro más. El cobertor para el altavoz me indica que este es un Bang & Olufsen. Sabemos que hay opciones. La versión base trae ocho altavoces, mientras que la opcional trae dieciocho altavoces. Los asientos delanteros se sienten muy bien. Los bolsillos, hasta dentro de bolsillos se siente bien. Las alfombras, muy buena calidad. No tenemos túnel. Así que tenemos bastante espacio para los ocupantes posteriores. Aquí en la parte superior. Dos espacios para vasos, botellas. Aquí puedo poner un celular. Bajando un poco tenemos los vents para el aire acondicionado. Calefacción para los asientos posteriores. Un tomacorriente redondo. Bajando otro poco más. Tenemos dos puertos para USB. Uno del tipo A y otro del tipo C. Y al lado derecho tenemos un tomacorriente casero. El techo solar, bastante amplio. Los asientos, muy buena calidad. La construcción, las costuras, los materiales. Han prestado mucha atención a ello. Podemos plegarlos. Y aquí tenemos unas herramientas. También podemos levantarlo. Y ahí tenemos más espacio útil. Ahora, a diferencia de otros fabricantes, el espacio útil que ofrecen aquí abajo es bastante práctico. Lo levanto, lo aseguro y listo. Y luego para plegarlo, cae y ya está. Perfecto. Trato y abrazo. Queda plano. Bueno, buenos materiales. Un par de espacios aquí. Y ya. Sistema de iluminación con tecnología LED. Vamos a verlo por el frente. Ok. Aquí al frente encontramos los mismos materiales que habíamos visto en la parte posterior. Cuero liso. Cuero alcántara. Las costuras. Se ven y se sienten muy bien. El mismo enchape de madera que habíamos visto alrededor de toda la cabina. La botonería me parece que es la misma que habíamos visto en los otros F-150. Tenemos tres memorias para el asiento del piloto. Tenemos tres memorias para el asiento del piloto. Un poco de espacios aquí abajo. Bastante espacios útiles. El cobertor para el altavoz van al Olufsen. Se ve súper chévere aquí. El asiento muy consistente en cuanto a diseño y construcción con los que habíamos visto atrás. Estos son los opcionales que se echan completamente. Buenos materiales. Se ven premium definitivamente en esta versión. La única diferencia es que vemos que le han puesto un altavoz en el apoyacabezas. Porque vemos aquí las siglas van al Olufsen. Tenemos los apoyos laterales. Buen colchón. Bajando un poco encontramos los controles eléctricos tradicionales para el colchón horizontal, el vertical. Los ajustes lumbares. Aquí vemos Ford al lado. Huevo de Pascua. El Platinum en la parte baja. Donde están los pedales vemos el pedal muerto. Que es cortito. Y los pedales se ven pequeños, ¿saben? Las alfombras muy buenas. Muy buenas. Y aquí al lado tenemos espacios útiles. Bastantes botones aquí al lado. En este espacio. Los primeros que encontramos son los botones con el que activamos el sistema de iluminación. Espejos exteriores. Botón para abrir el Frank. Compuerta posterior. Iluminación. Caja de carga. El rotor para controlar el sistema de iluminación exterior. Freno de emergencia eléctrico. Con este botón podemos controlar la altura de los pedales. Vamos a sentarnos en él. Para encenderlo tenemos el botón aquí al lado de la columna de dirección. Las gráficas están muy buenas. ¿Sí? Tremenda pantalla. Esta es la de 15 pulgadas. Opcional. La de 12 pulgadas es la estándar. Se ve súper bien. Me recuerda mucho a la que habíamos visto en el Ford Mustang Mach-E. El volante. Súper cool. Ancho. Grueso. Materiales premium. Cuero liso. Costuras. El piano black se siente muy bien. Diferentes posiciones. Eso es importante. Si es que vas a pasar muchas horas manejando este camión. A la izquierda tenemos los botones para controlar el sistema de Blue Cruise. Que viene a ser el sistema de conducción semi autónoma. Volumen para el audio. Y a la derecha tenemos estos botones con el que controlamos la información en la pantalla digital frente al conductor. Navegación, teléfono, audio, la información del vehículo, remolque. Para ajustar la posición del volante lo hacemos a través del botón clásico de Ford. El ajuste es vertical y telescópico. La integración entre paneles no es muy refinada. Se ve bien. Para hacer una camioneta, una pickup, no me molesta tanto que sea de esa manera. Lo que sí vemos son buenos materiales. Cuero, costuras, vents de aire acondicionado, se sienten bien. Detalles tipo aluminio. En cuanto a la pantalla, muchísima información en ella. Tenemos la información tradicional. El radio, teléfono, navegación, Apple CarPlay, Android Auto, todas esas cosas. Pero si entramos al menú principal, vemos los diferentes modos de manejo. Normal, Sport, Off-Road y remolque. Además, bajando un poco más, encontramos el One Pedal Drive. Es el sistema de regeneración de energía automático. A mí me gusta tenerlo encendido. Lo voy a dejar ahí. Luego tenemos un botón que nos da el sonido de propulsión. Vamos a tenerlo activado. Luego, en el menú del lado izquierdo tenemos las cámaras. Muchas opciones. Onboard Scales. Básicamente, lo que nos está mostrando esto es la cantidad de peso que puede soportar la camioneta. Y nos está mostrando en tiempo real cuánta carga lleva. Si te estás acercando a 1.600 libras, lo vas a poder ver en este sistema. Es una báscula. Bajando un poco más, tenemos Intelligent Backup Power. Esto es algo nuevo. En base a la experiencia que tuvieron con el sistema Pro Power Onboard en Texas, en el frío, casas se quedaron sin electricidad. Los usuarios podrían utilizar la electricidad de ese generador para alimentar de energía los diferentes sistemas que eran vitales para poder sobrevivir. Ahora, la camioneta va a servir como un generador para toda tu casa. No solo como una fuente de electricidad para equipos individualmente. Ese es un adicional por el que tienes que pagar casi 4.000 dólares. Pero no está nada mal. Estas camionetas, cuando las compras con el paquete Extended Range, viene su cargador, no solo el móvil, sino uno que puedes instalar en tu casa. Aquí a la izquierda tenemos un rotor para el sistema especializado para manipular remolques. Aquí al centro, encontramos esta tapa, abrimos, encontramos el cargador inalámbrico, dos puertos de USB, un poco más de espacio útil. Bajando un poco más, más espacios útiles. Aquí podría poner mi teléfono celular, dos vasos, botellas. La palanca se siente bien, gruesa, buenos materiales, costuras. Tenemos la opción de esconderla presionando un botón. Eso no es una novedad para esta Lightning. Ya la habíamos visto en esta nueva generación de la F-150, porque es útil para ampliar el espacio plano y puedes utilizarla como un escritorio. Puedes trabajar, porque muchas personas que compran estas camionetas están mucho tiempo en ellas y necesitan un lugar para continuar su trabajo. Esta opción es muy útil, bastante práctica. Aquí abajo, espacios útiles, dos puertos de USB adicionales. Además, podemos mover estas cosas. Bastante versátil. El apoyabrazos se siente bastante bien. Buen colchón, buenos materiales. Muy bueno. Los asientos, ya los habíamos visto. Paneles de la puerta. Ah, las guanteras. Tenemos dos guanteras. Una pequeñita. La abrimos aquí. Tiene un plástico. Perfecto, fácil de limpiar. Prácticas. La guantera tradicional. Un poquito más compacta de lo normal, pero ahí la tienes. Estos materiales están muy buenos. Este tipo de aluminio se siente bien. Además, tenemos las costuras en la parte superior. Sin duda, Premium. En esta versión, Platinum. Bajando un poco, tenemos dos tomacorrientes. Uno redondo y otro casero. El espejo tiene marco. El tapasol. Tenemos tres memorias aquí para las puertas del garage. Espejo con tecnología LED. Este tapasol es grande. Se puede extender. Ya tenemos aquí unos altavoces y micros. Ahí tenemos un poco más de espacio útil que al frente. Y aquí sí le han puesto plásticos blandos. O sea, qué chévere. Así las cosas no están deslizando de un lado a otro. No veo puertos de USB. Y aquí en la parte superior tenemos el sistema de iluminación con tecnología LED. Y podemos poner los lentes. Bueno, pues vamos a manejarlo, ¿no? Como siempre, por favor, seguridad ante todo. Vamos a sacar la palanca. Vamos a quitar el freno de emergencia. Y vamos a acelerarlo. ¿Cómo anda? Para ser un vehículo tan pesado es realmente impresionante. Y eso que no estamos en el modo más deportivo aún. Bastante silenciosa. A pesar de que hemos dejado activado el sistema de sonido. No se siente tan artificial. Destaca el ruido del viento, evidentemente. La única preocupación que se me viene a la cabeza es el rango. O sea, si lo voy a estar pisando constantemente, ¿cuántas millas estoy sacrificando de autonomía? Si tienes tu cargador en tu casa o en tu oficina o tienes acceso a cargadores, no te tienes que preocupar. Lo puedes disfrutar. Realmente no la han diferenciado muchísimo frente a la versión regular. Y me parece que es algo inteligente. Porque hace cuatro años, cuando estaban considerando el desarrollo de esta camioneta, en los estudios iniciales tomaron mucha información, retroalimentación de los dueños actuales de F-150, que son muy leales. La preocupación mayor es que no querían algo que se diferencie demasiado de su camioneta. De capacidad, principalmente. O sea, está tratando de darles un ambiente familiar. No sientan tanta diferencia. Bueno, Ford nos acaba de dar la oportunidad de manejar la camioneta en un ambiente tipo rally. O sea, que vamos a ponerlo en off-road y vamos a desactivar el diferencial. Bueno, definitivamente el torque inmediato hace una diferencia. Porque está distribuyendo la potencia. Sí, hay que ser bien gradual con el acelerador. Porque ese torque, ¿cómo escarba muy rápido? Una de las cosas que me estoy dando cuenta es que la distribución de peso en esta camioneta no es de las tradicionales. Me refiero a que las baterías están ubicadas realmente en el centro, un poquito más atrás. Eso consigue que la distribución de peso sea casi ideal en esta camioneta. Que es algo no tradicional en una pick-up como esta. Porque normalmente el peso está sobre el eje delantero porque tenemos grandes motores. Otra cosa que hace una diferencia en esta camioneta es que tenemos suspensión independiente en las cuatro ruedas. Entonces aquí, hablamos, pisa. Y la distribución de la potencia, obviamente las computadoras toman el control. Vamos apuntando y aceleramos. Escuchamos cómo los sistemas trabajan. Súper. Una experiencia diferente a la que ofrecen las camionetas tradicionales. O sea, que es una experiencia completamente nueva. Súper. Ok, ahora vamos a poner a prueba el sistema Blue Cruise. Lo activamos. Control de crucero. Mantenemos en el carril. Ahí va. Ahí estamos. La camioneta no me está exigiendo que ponga las manos en el volante. Porque a través de esta cámara está vigilándome. Me está monitoreando. Y sabe que estoy prestando atención. Esa es una ventaja frente a los otros sistemas que hemos probado. Y me parece que es adecuado. Es un paso más adelante. Es súper interesante lo que están haciendo, ¿saben? Porque veamos la evolución de los productos eléctricos modernos de Ford. Primero el Transit, un vehículo de trabajo. El segundo, el Mustang Mach-E. Uno de los nombres más importantes de la familia. Se la jugaron. Y ya lo habíamos comentado en ese momento. Si están utilizando el nombre Mustang, es porque esto va en serio. Y ahora vienen con esta. Con el vehículo más importante de Ford Motor Company. No solo la pick-up más vendida. El vehículo más vendido en todo el mundo. O sea que han tenido que hacer las cosas bien. La recepción inicial ha sido muy positiva. Porque desde que lo anunciaron, 200.000 reservas. Mucho más de lo que ellos esperaban. Inicialmente ellos calculaban la mitad. Por esa demanda, Ford ha elevado su pronóstico de fabricación a 150.000 por año. El volumen de reserva por esa camioneta está cambiando un poco la mentalidad sobre la aceptación por vehículos eléctricos. Está evolucionando. La gente los está tomando seriamente. Y creo que un factor muy importante para convencer a estos primeros compradores de vehículos eléctricos es el factor carga. Que el vehículo traiga su propio cargador casero en las versiones con rango extendido me parece acertado. La garantía por 100.000 millas para el sistema eléctrico también me parece muy adecuado. Porque con esa garantía, Ford está demostrándole a los compradores que tiene confianza en su producto. Y creo que han sido también muy inteligentes en prestar atención en lo que ha ocurrido en los últimos años con el generador que trae la F-150. Porque la gente lo ha estado utilizando. sobre todo en momentos de crisis. Para sobrevivir. Y creo que la gente es muy consciente hoy de eso. Así que le van a ver el valor a estos sistemas eléctricos. No solo para minimizar los gastos en gasolina, preservar el medio ambiente. sino de darle una utilidad adicional a esta camioneta. No se trata simplemente de moverse de punto A a B, de trabajar con ella. Pero viene a convertirse en una fuente de poder móvil. Eso puede ser de mucho valor. Sobre todo para las pequeñas empresas. Y Ford lo sabe. Así que están apostando a lo grande por esta tecnología. Así que lo más probable es que les vaya muy bien. Porque de los tres fabricantes americanos de pickups estos son los primeros en apostar en su producto más popular. Así que normalmente, históricamente los pioneros son los que ganan. Así que ahora tuvieron a la Ford F-150 Lightning 2022. El precio inicial aquí en los Estados Unidos arrancan un poquito menos de 42 mil dólares en la versión más económica. La Pro continúa la XLT La Ariad y Platinum Extended Range. Entre sus competidores directos tenemos al GMC Hammer EB Rivian R1T y el Chevrolet Silverado EB. Si te gustó este video, déjame un comentario, déjame un like, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Y si no te gustó, quiero saber por qué. Déjame un comentario aquí abajo. Yo soy Jaime Gabaldoni. Los veo muy pronto. No se mueran. No se mueran. No se mueran. ¡Uah!